Bueno, sí, como vos decís, es un momento de bastante tirantes, porque el mercado va para un lado y la política lo quiere llevar para el otro, y digamos, están intentando, o hay personas que siempre empiezan a armar la grieta en todos los sectores, y bueno, los ganaderos no estamos exentos de eso, y claramente hoy hay un interés por que se abarate el precio de los alimentos en uno de los mercados, que podríamos decir que es uno de los más perfectos que hay en la Argentina, que no quiere decir ni los más honestos ni los más limpios, pero sí más perfectos en cuanto a competencia, donde tenemos cientos de miles de vendedores y decenas de miles de compradores, o sea que es un mercado muy difícil de poder controlar o intervenir. Esa es un poco la conclusión, digamos, de lo que está sucediendo hoy. La suba de precios en cuatro años de gobierno en algún momento iba a suceder, porque en realidad, esto como todo mercado, cuando el negocio no es tan bueno, y viene pasando hace más de un año, un año y medio, casi dos, te diría, con el negocio del Corral, del Feedlot, que representa el 60% del consumo interno de la Argentina, cuando ese segmento productivo empieza a no ganar dinero o a perder, poco a poco va disminuyendo su producción, como cualquier industria, como cualquier grupo, cualquier producción. Eso empieza a hacer que haya menos oferta de ese tipo de hacienda, que es la especial de consumo, eso se empezó a sentir fuerte, se empezó a sentir el año pasado a mitad de año, pero sobre fin de año se empezó a sentir muy fuerte, en diciembre del año pasado, y bueno, sí, tenemos aumentos en esos segmentos de hacienda de consumo, que por ahí duplican la inflación, o están un 30% por encima de las tasas de inflación, que de alguna manera posiciona a la ganadería con buenos valores, y eso a su vez genera cierto entusiasmo, porque es la realidad, y por eso la invernada tiene muy buenos valores también, hay buenos valores para los vientres, por eso, un mercado que está en crecimiento, que da trabajo, que genera exportaciones, que genera divisas, solamente en un país como la Argentina puede estar mal visto. Belisario, justamente vos nombrás la exportación y el boom de lo que se le llama la vaca china. China es un mercado que no para de comprar, no para de crecer. ¿Qué es lo que se avizora en este sentido? ¿Cómo es ese negocio? Mirá, es un negocio difícil, pero como los industriales de la Argentina están acostumbrados a hacer negocios difíciles, difícil por los compradores, no por el mercado en sí, es un mercado muy vasto, todos los que trabajan con China te dicen que cuesta encontrar buenos compradores allá en cuanto a serios, solventes, cumplidores, y que se atengan a los contratos y a los arreglos. Es muy difícil trabajar con China, pero bueno, cuando las cosas funcionan bien, los márgenes son buenos a lo largo del año, y bueno, eso ha llevado a que hoy el 75% de las exportaciones tengan ese destino. Lógicamente, los que mejor hacen el negocio son los industriales que son dueños de frigoríficos, y por eso hoy se ha planteado esta discusión, en realidad, o este problema en donde se le ha puesto un montón de trabas a los exportadores no dueños de frigoríficos. Lo malo de esta decisión es que han, de alguna manera, complicado el negocio de las exportaciones para una gran parte de los operadores. Bien, y a raíz de esta cuestión, ¿cómo está ahora el negocio? ¿En este momento es un momento de incertidumbre? ¿Digamos que los productores han puesto freno y están viendo qué es lo que va a pasar, o el negocio continúa? El negocio continúa, y los productores, especialmente en lo que es el negocio de venta a China, que en el 80% de lo que se exporta a China es vaca, y vaca manufactura, el productor no tiene demasiado poder de decisión de momentos de venta, no es como quizás otras categorías. Esto, cuando la vaca está, hay que venderla, ya sea el que tiene preparado para engordarla, en el campo la engordará y la venderá gorda, y el que no tiene la venderá flaca, pero ahí el productor, especialmente el criador, que es el que vende la vaca, no tiene demasiadas opciones. Y te diría que prácticamente toda la vaca que va a China sale de una forma bastante estacional, y ahora justamente estamos entrando en el pico de oferta de estacionalidad. Por eso es que sí, hay preocupación, pero no es mucho lo que se puede hacer, hay que vender a los valores que hay. Había caído muy fuerte la semana pasada, a partir de estas medidas que tomó el gobierno, pero tuvo una recuperación en las últimas tres ruedas de operaciones en el mercado, por supuesto que de lo que había perdido no recuperó ni siquiera el 25%, pero bueno, parecería que no va a ser una caída mucho más abrupta. Belisario, lo que ocurrió creo que fue el lunes, bueno, no recuerdo bien el día con respecto a que se dijo que lo habían llamado a Coto y que le habían dicho que saliera, digamos, de lo que era la compra en el mercado. Después que se dijo eso, apareció anoche un comunicado de la empresa, de Coto, diciendo que eso no era así. No, sí, claramente hubo una movida para, por lo menos, para frenarlo, y se hizo un acuerdo claramente, porque Coto, vos pensá que esto fue en la rueda del martes, Coto, de lo que compra un porcentaje importante, más de la mitad, lo compra al oído, o sea, no en remate público, sino que lo negocia directamente con los consignatarios en las pasarelas, normalmente, hasta antes de que empiecen las operaciones, bien tempranito, y otra buena parte la compra públicamente en los remates. Coto dijo que no tuvo ninguna llamada, ninguna advertencia, pero el miércoles no compró en remate, o sea que hubo un cambio de actitud. Si vos no tuviste ninguna llamada, ninguna advertencia, ¿por qué cambiás en tu actitud de compra? Me parece que eso es una prueba suficiente. Igual, la discusión no es si llamaron o no llamaron, porque la secretaria de Comercio, Pablo Español, nos está amenazando permanentemente por los medios, o sea, no hace falta que llame a Coto para que sepamos qué es lo que quieren hacer. Quieren controlar los precios, piensan que lo pueden hacer, y como no encuentran herramientas herramientas del todo útiles para ellos, bueno, hacen este tipo de movidas, y en privado, cada vez que ellos se juntan con las cámaras y con la mesa de las carnes, hablan de esta preocupación y de que desde la cadena de la carne hay que frenar las uvas. Y la verdad que, por más que se le explique lo que te expliqué al principio de la entrevista, que es un mercado que es imposible de controlar, bueno, ellos evidentemente tienen otra cosa en la cabeza porque tienen otros modelos donde creen que se ha hecho con éxito, y en realidad nunca se hace con éxito. Esto ya pasó en el año 2008 y trajo aparejado una pérdida de stock ganadero realmente muy importante, causó un perjuicio muy grande, se cerraron mercados, se perdieron muchísimas oportunidades. ¿Vos creés que esta vez puede llegar a pasar lo mismo? Yo pienso que hoy hay un estamento que es la mesa de las carnes que están tratando de fracturar y todas estas medidas creo que tuvieron que ver con eso, que si sigue funcionando es un parate muy importante porque ya por lo menos hay una conciencia de todas las instituciones que participan en esa mesa que cuando afectan fuertemente a un eslabón afectan al resto de la cadena. Y me parece que hoy veo mucho más difícil que avancen en ese sentido. No lo veo imposible de ninguna manera. Y aparte hoy estamos en la necesidad de divisas tiene que ver con la condición de déficit fiscal y de la balanza comercial que no es la misma situación que en el 2006, 2007 y 2008 cuando se tomaron todas esas medidas restrictivas al comercio. De todas formas como te dije hace un rato también creo que la intención está porque tampoco hay un plan de gobierno organizado en este sentido. Uno lo ve cuando escucha a distintos funcionarios o se reúne con distintos funcionarios y piensa en todo de distintas maneras y tienen distintos planes en su cabeza incluso dentro del mismo área. Entonces claramente Sarich va por un lado o Pablo Español va por otro lado y el ministro posiblemente vaya por otro. Así que creo que no tienen tanto poder de fuego como tuvieron en su momento. Eso espero que así sea. ¿El ánimo de los productores ¿cómo lo ves? ¿Lo ves cercano a que si se siguen apretando y se sigue tratando de poner trabas cierres roes y demás ¿podemos llegar a tener un conflicto como en el 2008? Sí nunca sería igual pero pero sí el ánimo de los productores no es bueno. Recordemos que en el 2008 lo que lo que destapó la olla fue el tema por la agricultura la 125 por las retenciones hoy con una buena proyección agrícola o con una buena proyección de campaña y cerrando una campaña relativamente buena en precios no tanto en rindes parecería que parecería que si no hay una traba fuerte desde el punto de vista agrícola el sector estaría de alguna manera a la espera yo no veo hoy que haya una ebullición muy grande todavía y me parece que lo que pisaría fuerte en este caso sería la agricultura ¿no?